Bueno, hoy vamos a empezar finalmente con el uso del instrumento. Ahí está el trombón, ya elongamos. Hablamos de la capacidad pulmonar, toráxica, vibración de los labios, con, sin la boquilla, estimulación de toda la parte maxilofacial. Y ahora vamos al instrumento que es, bueno, lo más importante, ¿no? Al fin y al cabo la preparación es para, con este cacho de metal, poder hacer linda música. Creo que es el objetivo de todos y todas. Bueno, las primeras notas yo en la que empiezo son del Fa. Antiguamente tocaba del Si bemol, pero ahora me parece un poquito menos pesado, un poquito más ameno empezar desde el Fa, ya. Solamente como con notas largas. Ya, yo normalmente cuando empiezo a tocar no me preocupo con la articulación, no me preocupo con la lengua, eso es solamente pa, como un pa. La lengua, no me preocupo en articular, no todavía, ya. Tengo una visión bastante particular respecto al uso de la lengua y no la utilizo en la entrada en calor, no hasta ahora. Entonces, una vez que establezco un buen sonido, algún sonido que me guste, que proyecte y que sea bonito, me imagino como quiero que suene y trato de transmitirlo en el instrumento teniendo en cuenta todo lo que vimos anteriormente, de permanecer relajado, los hombros. Más adelante voy a hablar un poquito de la postura de la mano izquierda, de la cuestión de la mano derecha, ¿ya? Pero es muy importante poder, digamos, establecer un sonido que nos guste, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos un buen Fa que nos gusta, lo trasladamos hacia el Mi Natural y así cromáticamente, no todas las posiciones. Bien. Si encontramos algún punto durante la vara donde sentimos como mayor resistencia, tratar de no reforzar la tensión en el cuerpo, sino tratar de quebrar esa tensión con más relajación. Un pequeño tip para este tipo de ejercicio de inglesando es usar el Flulato, ¿ya? Muchos grandes maestros ya lo han dicho, ayuda a que el flujo de la aire sea siempre constante y nunca se interrumpa, ¿ya? Yo me trato de concentrar mucho en que todo, durante todo el recorrido de la vara, el sonido sea claro, sea conciso y no genere tensión. Sobre todo eso, muy importante, no generemos tensión al momento de hacer la rutina, porque es algo que después vamos a trasladar al resto del estudio, sobre todo cuando hagamos cosas mucho más difíciles. Eso es por hoy, ya nos vemos mañana.